2 mira no se manda tú velas y pelas como llamas o eso es el cherry blonzo son los que salen las maticas está como rosadita así como si todos estos estos son cherry blonzo ahí llaman almendro blanca rosada morada si quieres un video yo lo hago ahí eso que es ratito? lo quieres? no lo quiero no lo quieres? no mi amor porque no podemos cargar la maleta pero ve acá y ustedes cargan no lo quiero 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 no vamos porque tenemos que ir hasta allá a ver los presidentes no están casaditas ya ya descansamos no lo quiero 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 ¡Suscríbete!